Yo entro en Perú, que con motivo de la posesión del hermano presidente Pedro Castillo, aquí me encontré con varias fuerzas sociales, dirigentes y exigentes de la CCP, de CNA, CIGTP, de FEDCASIL, y en ese momento me invitaron, claro ahora que no cumplo ninguna función, un servicio en Bolivia, un poco de tiempo, vine invitado con uno de ellos, ayer está en una linda reunión, la Confederación Campesina del Perú, la reunión con la Confederación Agraria Nacional Agraria, con la Federación Nación de Mujeres, Bolivia, con CGTP, como algunos periodistas hicieron seguimiento. Recordando los tiempos de la década del 90, tuve muchas conferencias en Lima, Perú, me acuerdo perfectamente con Ricardo Menchú, la CCP, por entonces a dirigente de la Confederación Campesina del Perú, Juan Rojas, fundamos la CLOC, fundamos la IA Campesina acá, muchas veces estaba en Cusco, algunos encuentros con el viento campesino, como también hasta aquí llamaban, va a darles la convención con FEDCASIL, con el tema de la hoja de coca, visitamos también la CGTP, aquí los tiempos, me invitaron a alguna lucha por los derechos humanos. Los recuerdos, y repito nuevamente, cuando vine a la posesión del hermano reciente Pedro Castillo, me invitaron y retorné rápidamente para conversar, y quiero decirles que nos estamos proponiendo, por ejemplo, cómo impulsar América plurinacional, de los pueblos para los pueblos, una enorme coincidencia, desde los trabajadores, obreros, especialmente desde el momento indígena, campesina, originaria, nos planteamos, no esta forma de liberación de los pueblos de América. Conversamos bastante, interesante, algunas preguntas, y esta clase de conferencia va a continuar no solamente con Perú, Perú, porque tengo muchas invitaciones, a México, a Argentina, estamos programando el viaje a Paraguay, a Cuba, a Europa, a Asia, quiero decirles, amigos de la prensa, pensé que, como ya no estoy de presente, más si iba a descansar, a dedicarse a la agricultura, al tema agropecuario, pero no hay, bueno, igual las invitaciones, será por algo, entonces es mi obligación, sobre todo con las nuevas generaciones, con los nuevos dirigentes, ven algunas organizaciones de nuevos dirigentes, en esos candidos, les preguntan cómo usted ha surgido, cómo ha llegado de dirigente a presidente, y además de eso, sí, información académica. Yo comento por qué, por qué, por qué llega la presidencia. Interesante escuchar esta pregunta, si tengo la obligación, quién sabe, como hermano mayor, compartir con ellos, serán sorprendidos. Entonces, con ese motivo, compañero de la prensa, acá en Perú, como ha sido visitado, bienvenido, como antes, teníamos reuniones, encuentros, congresos, con la autodeterminación de empleos, con la soberanía, con la independencia, con ese motivo estamos acá, en la reunión. ¿Cómo está el señor Morales? María Montalvega, de CRTP, de aquí. Sin embargo, en el Congreso de la República, hay ventaja de declarar como persona moderada, porque indica que usted ha venido a nuestro país a hacer apología. No es una invitación oficial, sin embargo, está recibiendo el resguardo, por ejemplo, de la Policía Nacional, que usualmente se discuta de esta manera cuando una persona es invitada por el gobierno. Usted nos ha mencionado que así ya ha sido muchas invitaciones por distintas federaciones. ¿Qué tiene usted que decir sobre ello? Y si ya se reunió con el presidente Castillo, me refiero personalmente, y si tiene planes de cerro, lo escuchamos. Yo le dejé bastante al mundo, primero con el vientre, también con el vientre. Y en el exterior, los expresidentes siempre han dado seguridad en todo el mundo, obviamente. No sé si es algo, o lo que está acá. Viajé ya de expresidente a varios países, dan seguridad. A mí no me gustó mucho eso, soy sincero, pero respeto por las cuestiones diplomáticas, protocolares en Bolivia mismo. A presidente electo, si el expresidente se da seguridad, en el momento de hecho, si ese es un problema. Segundo, cuando yo vine como presidente, porque yo era la vez, estaba acá, bueno, es como el egreso, peruano, mi Dios no se conoce a mí, la municipalidad. Si de ahí, a esa altura cambia, bueno, se refiere cada un egreso para el pueblo. Un saludo, pero también quiero que sepan, en la Carta Constitutiva de UNASUR, con presidentes electos con los votos de sus países, se respetan y nos respetamos. Yo tenía buenas relaciones con Toledo, con Adán García, presidente del Perú, tenía buenas relaciones, inclusive con Pedro, Pablo, un apellido que no me acuerdo bien, no se puede pronunciar, no es andino, estuvo en el capital, capital del estado plurianzonal de Sucre, firmando acuerdos, estaba con Goyán Tomala, en Bolivia, en Perú, estaba en Puno, estaba también con el presidente del sur, el que ha sustituido a Pedro, Pablo, ¿cómo se llama? Aroquipa, Vizcarra, con Vizcarra, firmando acuerdos, de integración, somos dos países vecinos, somos dos países hermanos con la misma historia, de tiempos de colonia, somos herederos de la cultura, de la historia, de nuestros antepasados, porque no recordamos los tiempos de la Confederación Perú-Borriviana, procesos de liberación de esta región. Entonces, esta relación se mantiene, repito nuevamente, con los distintos presidentes, como presidenta, ahora como ex autoridad, la primera vez que he sido invitado por Adán García, en el año 1989, a una conferencia sobre la hoja de coca, seguramente ustedes no estaban haciendo, yo jovencito, vine acá, conocí a Adán García, comentaba en algún momento, lamento mucho lo que pasó con Adán García, excelente orador, con la posesión antiimperialista, sus discursos del 89, acuerda perfectamente, era dirigente, empezando desde la gerigencia sindical 89, después tuve la gran posibilidad de visitarlo, ya de presidente a presidente, firmó lindos acuerdos, por ejemplo, en Hilo, con Adán García, y por supuesto, ¿quién no quisiera verlo al nuevo presidente, después de que toma posesión? Anoche, en los 10, 15 minutos, nos saludamos, desea mucho éxito, alemano, Pedro Castillo, y tenemos enormes coincidencias con el Pedro Castillo, el dirigente sindical, yo dirigente sindical, yo le alimento de la campesión indígena, el del sector de maestros, los profesores, y de la lucha sindical, llegamos a ser presidentes, de dirigente a presidente, esa es nuestra coincidencia, y públicamente digo, te suelto mucho éxito al hermano Pedro Castillo, presidente de la República del Perú. Yo le digo por ahí, muy buenas tardes, está mostrando a los nacionales de la República del Perú. ¿Qué le podría decir a las fuerzas políticas del país que consideran que usted está aquí en el país participando directamente de la política peruana y además que está tratando de instalar en el comunismo en el Perú una ideología de que las fuerzas políticas y la mayoría de los peruanos no están a favor de esto? ¿Qué es lo que está proponiendo argumentar las fuerzas políticas? Y en segundo lugar, usted ha manifestado de que para cambiar la política en un país hay que votar con una asamblea constituyente. ¿Este es el principal consejo que le va a dar al presidente de la República del Perú? La última pregunta. No, no. No podía entender la segunda pregunta. Sí. Si el principal consejo que le va a dar al presidente de la República del Perú acuerdos acuerdos de interacción hermano periodista se me está escuchando lo que me ha preguntado por favor yo lo escucho usted también tiene que escucharme le pido por favor yo le decía y le respondo con todos los presidentes firmamos acuerdos bilaterales se apito nuevamente somos dos países hermanos compartimos las formas de usted a mí me ha sorprendido a mí me ha sorprendido la propuesta del pueblo peruano del pueblo peruano mediante el hermano presidente Pedro Castillo en políticas programas económicas coincidente yo no sé quién decido sin embargo nuestro presidente Lucho Arce me informó que con motivo de la visita a la posesión ya hicieron una agenda bilateral mas sin con la ayuda de ustedes hermano la prensa tenemos que trabajar una agenda bilateral de nuestros presidentes a la cabeza de nuestros presidentes Lucho Arce por Bolivia y hermano Pedro Castillo por Perú de integración desarrollo si yo sigo soñando quiero que sepas los acuerdos que firmamos con varios presidentes un mega puerto en Puerto Rico no solamente para Perú y Bolivia sino para países de Sudamérica el ferrocarril beoceánico el nuevo Capaján de Puerto Hilo a Puerto Santo Brasil se imaginan ustedes hermanos periodistas cuántos millones millones de toneladas pasaría por Puerto Hilo una pequeña parte tal vez de Bolivia pero general sobre todo de Brasil de Puerto Hilo rumbo a Changái gana Brasil gana Perú gana Bolivia en vez de darse por Canal de Panamá en vez de irse por Puerto o Cabo de Fuego como ganar tiempo ganarían tiempo y dinero como no vamos a dar acuerdo a eso los movimientos sociales vamos a acompañar estos acuerdos nuestros presidentes ustedes los hermanos peruanos deben ser primeros de impulsar esta clase de actividades de integración eso está en la agenda bilateral ya hubieron los acuerdos con el expresidente lamento mucho por situaciones políticas en Perú en Bolivia se ha postergado perdemos tiempo la inestabilidad política perjudica y esa es nuestra experiencia otra digo como no podemos apoyar acompañar esto es delito es pecado reunirse con el hermano Pedro Castillo les pregunto a ustedes saben que yo me reúno con todos he venido acá han ido a Bolivia los presidentes que estaban y me gestion entonces tengo la obligación de como también refrescar la memoria nuestros movimientos sociales para proyectar impulsar esta clase de proyectos de integración entonces entonces quiero decirles hay reuniones y el hermano Pedro no necesita ningún asesoramiento como va a aconsejar es compartir debatir programas que beneficien a las mayorías a la gente humilde a la gente pobre eso es hacer política el hermano Pedro tiene mucha experiencia de conducción a los pueblos de rondero dirigente del magisterio que es ser presidente que es ser político saber conducir a otros sectores esa es la enorme coincidencia que tenemos con el hermano Pedro Castillo empezar desde pequeño dirigir comunidades dirigir sectores sociales yo empecé empecé de un sindicato que tenía 140 afiliados como sectario de deportes el hermano Pedro Castillo me comentaba durante su posición conversamos si bastante antes de su posición una noche antes como era rondero las comunidades después como dirigente profesor ustedes saben yo escuchaba por los medios de comunicación una gran movilización por las reivindicaciones para educación no solamente para el magisterio con la linda lucha educación sino en una deliberación la pregunta conversar eso compartir es pecado es delito porque nos penalizan algunos medios de comunicación de eso yo quiero decir estoy sorprendido de algunos medios de comunicación no me dejan almorzar no me dejan cenar me persiguen yo soy delincuente hasta me estaban comentando por qué en un hotel saben compañeros de la prensa cuando yo andaba como dirigente sindical en la década de los 90 yo dormía en la sede de la confederación campesina del Perú una vez retornado retornaba de otro país pasando por acá no tenía plata llamaba al compañero Juan Rojas ejecutivo de la CCP hermano prestaba plata para que llegue a Bolivia somos de esa clase de trabajadores de dirigentes sindicales quiero que sepan Evo sin formación académica llegó a la presidencia gracias a la verdad y gracias a la honestidad y los dirigentes de los distintos sectores sociales se sienten orgullosos porque uno de los compañeros llegó a la presidencia así como hermano Pedro Castillo no se trata de aconsejarnos sino compartir nuestras luchas lucha social lucha sindical por la reivindicación no solamente por una reivindicación social sino también por cambio estructural recordamos eso y de verdad quiero decirle compañeros para algunos medios de comunicación me ha dolido que ustedes no me dejen almorzar ni me dejen cenar y no dejan reunirse algunos me golpean con micrófono a mis labios ¿qué es eso? no entiendo ¿verdad? son sorprendidos no es todos algunos repito nuevamente vengo a invitación a compartir nuestras luchas las luchas siempre serán por las reivindicaciones por las mayorías de nuestros pueblos buenas tardes buenas tardes gracias a la gente la gente la gente es la libertad del cuarto poder quería consultarle hace unos minutos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que la reivindicación no es un derecho humano situación que usted mencionó que he sido hoy hace algunos años que la reivindicación no es un derecho humano y usted antes de abandonar Bolivia tuvo un percance en referencia a que se le acusa de tomar un avión de la fuerza aérea boliviana a pesar de que usted no es autoridad elegida en estos momentos para agrapar a Karim y en su experiencia como sindicalista quería consultarle desde su visión ¿cuál es la percepción que tiene de la diversión que usted ha tenido oportunidad de reunirse que es el secretario presidente del partido Perú Libre y de Pedro Castillo que si bien consultó con este partido él se atribió recién el diciembre del año pasado entonces desde su experiencia como sindicalista ¿cómo cree usted que David Serrón tiene derecho o que está para incluir en las decisiones de nuestro presidente también como usted lo hace con mucho arte gracias de verdad no entiendo que algunos medios de comunicación se preocupen de pequeñas cosas de Bolivia seguramente les falta información seguramente les falta inteligencia a la prensa ¿sabe? la fuerza aérea boliviana tiene algunos aviones que alquilan sus ingresos propios durante las elecciones o campaña 2002 2005 alquilamos aviones de la fuerza aérea boliviana para la campaña estando de presidente del gobierno alquilamos al TAM al TAP cumpliendo con las normas el último sábado espero no equivocarme la invitación de Tarija por los alcaldes del MAS y PSP los gobiernos sociales ellos alquilaron el avión de la fuerza aérea boliviana los privados alquilan y mi compañero alquilaron aquí está usted no quiere contratos firmado y el recibo que pago me he pagado yo así nos organizamos qué pena qué pena acá ver esas pequeñas cosas no entiendo como me estaba hace un momento insinuando en la calle creo que era usted y por eso pedí a nuestro alcalde que nos pase esta documentación fácil por favor compañero si no me creen no puedo entender verdad segundo no conozco la situación política de compañeras compañeros no conozco no pero en Bolivia yo ser presidente del MAS y PSP tengo la obligación de fortalecer unir ideologizar pero el que conduce es lucharse al presidente como momentos sociales como dirigente del MAS tenemos la tarea tal vez sugerir pero no decidir decidir lucharse como presidente él conduce Bolivia esa no es mi experiencia acá no conozco la forma de administración no estoy con ese tema estoy más con los momentos sociales repito nuevamente hermana periodista si usted proclama la libertad de expresión déjame hablar entendido estamos de acuerdo yo no conozco tuve a mi llegada y por prensa conocía al hermano Vladimir Cerrón a mi llegada cenamos juntos cenamos juntos conversando me informó Perú Libre interesante el proyecto político se respeta y al día siguiente me informo que es alguno de ustedes expresidente se farreó con la plata del Perú quiero que sepan nosotros hemos invitado a la cena nosotros hemos invitado a la cena porque casi todo el día estamos sin almorzar sin desayunas para alcanzar al vuelo llegamos hambrientos y aprovechando evidentemente nos hemos reunido que diga algún medio de comunicación que Evo vino acá se farreó con la plata del Perú que agresividad solamente me pregunto entonces que delito Evo ha cometido para que algún hermano peruista diga eso no entiendo este tema no conozco muy bien la única vez me reuní y después como ustedes perdieron la conferencia en la sede en la sede Perú Libre hicimos la conferencia en la noche lamento mucho esa noche nos atrasamos justamente por conversar con el hermano Pedro Castillo presidente de la República ¿Qué tal? Buenas tardes un saludo a la universidad de la televisión quisiéramos saber cuáles son sus próximos planes aquí en el Perú hasta qué días encontrará usted aquí y si dentro de estas conversaciones que ha tenido con el presidente Pedro Castillo han barajado la posibilidad de esta asamblea constituyente usted ya ha recomendado esta opción al mandatario como un cambio político en el país como es el acontecimiento público la nación actualmente está muy dividida hay dos corrientes políticas bastante marcadas y el futuro es bastante incierto hay una crisis económica ¿Qué recomendaciones también le daría el presidente Castillo para ayudar a esta situación de nuestro margen? No tengo por qué recomendar repito nuevamente podemos debatir compartir experiencias de lucha fundamentalmente ¿no? como hace un momento decía a mí me soltan el programa que presentó el hermano Pedro Castillo durante la campaña ahí sigue en términos de enormes coincidencias es tarea responsabilidad del gobierno peruanos o equipos de trabajo cumplir con la agenda con el programa que presentó porque ese programa ganó las elecciones democráticamente segundo está previsto el metatón el día sábado posiblemente quiero decirle tal vez mañana invitamos a una conferencia de prensa con las fuerzas sociales del Perú rindas reuniones algunas proyecciones estamos en consulta todavía o así si hay esta posibilidad podemos acompañarnos pero a nivel de América Latina o Sudamérica por lo menos hay nuevos cambios ¿no? nuevos cambios porque los pueblos necesitan nuevas políticas sociales programas sociales programas económicos Colombia quien sabe es una colonia de Estados Unidos como están los movimientos sociales una lucha permanente porque las políticas del neoliberalismo no han resuelto los problemas de las mayorías con tantas bases militares en Colombia crece el narcotráfico eso es lo que hemos vivido nosotros también hemos enfrentado la lucha contra el narcotráfico nacionalizando sin bases militares sin la DEA sin USAID y cuando el embajador de Estados Unidos estaba conspirando en una medida del golpe del Estado en 2008 expulsamos como herederos de la lucha anticolonialista estoy hablando de hace 500 años atrás pues nuestra tarea es cómo se respetar la soberanía a las líneas del pueblo cumplimos el pensamiento dignificamos a Bolivia y además de eso la lucha contra el narcotráfico reconocido por la Unión Europea estoy hablando de mi gestión por las Naciones Unidas menos por el Departamento de Estados Unidos de Estados Unidos claro nos hemos liberado de ese sometimiento porque sigue convencido que las políticas impulsadas de Estados Unidos están fracasando ¿por qué están fracasando? lo dicen ustedes la guerra fría la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico sería largo comentar explicar nuestra experiencia vivida como momentos sociales no solamente como momentos de campesión indígena originaria sino también compartimos con muchos sectores sociales de Bolivia obreros a la cabeza de la central bolivia boliviana si algunos hacen seguimiento al día de lunes estarían una linda conferencia de la prensa para defender nuestra revolución democrática y cultural con petroleros con mineros con transportistas comerciantes favoriles el momento de campesión indígena originaria y eso sí tengo un poquito de experiencia para hablar de unidad cuando los pueblos las fuerzas o estamos unidos somos invencibles y tal vez por eso me invitan los distintos sectores sociales del Perú para compartir esta experiencia y tengo la decisión con mi hermano compartir los pueblos nos acompañamos los pueblos juntos reflexionamos esa es nuestra tarea otra pregunta otra pregunta a ver que habla y habla de que usted ha llegado que vamos a sugerir políticas intervencionistas en el país y es un poquito lo que dicen los compañeros acerca de lo que usted dijo ayer ante el final de Perú de que la mejor manera de hacer política viene a través de la comunidad constituyente que es algo que anunciaba el presidente Castillo y que sin duda ya se está discutiendo en el escenario político y mi segunda consulta tiene que ver con lo que inició en septiembre del año pasado en el año 2020 una serie de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se instó a través de una opinión constructiva solicitada por Colombia a propósito de identificar si la reelección era un derecho humano esto a propósito de que en el 2017 el tribunal de su país falló a favor de usted para un cuarto mandato justamente en ese año en consecuencia ya ha sido redotado el paro de la computación de Bolivia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha existido un paro que denomina histórico que es de que la reelección presencial no es un derecho humano y adicionalmente a eso refiere de que esta figura afecta a la democracia representativa ese es un a ver hermanos la prensa a 200 años de fundación de las repúblicas viene la lucha por la segunda independencia en Bolivia por lo menos después de la fundación saludamos a los grandes próceres de la liberación al momento indígena originaria dio la batalla defendiendo los derechos al momento indígena pues ahora vemos que lamentablemente todos importados desde el occidente sobre la pandemia esta última pandemia que estamos enfrentando estoy convencido que es parte de una guerra biológica el capitalismo que exporta armas nucleares armas químicas hasta biológicas ¿por qué digo esto? debe ser hace cinco o seis años atrás leí algún informe del Fondo Monetario Internacional y que afirmaba que la política del nuevo orden mundial es importante una planificación de reducción a la población innecesaria necesaria quiero que sepa yo soy el defensor no solamente los derechos individuales colectivos los derechos la gente más humilde la gente pobre para el capitalismo la gente pobre también es gente innecesaria para el Estado y esta pandemia primero ¿a quién? ¿a quién mata? a los viejos viejas a la gente con discapacidad y por eso estoy convencido casi convencido que esta pandemia es parte de una guerra de Dios es nuestra lucha entonces para acabar con Estado colonial era importante una refundación y refundamos con la Asamblea Constituyente los llamados expertos en derecho los llamados notables por 180 años simplemente hicieron parches a la Constitución liberal neoliberal sometido al dominio imperial en los llamados no notables que son los movimientos sociales dirigentes se fundamos y dejamos el Estado colonial para tener el Estado plurinacional esa es nuestra experiencia vivida y primero damos estabilidad política porque tenemos un movimiento político que garantiza la liberación del pueblo unillano como un programa económico en base en base a las nacionalizaciones garantiza el crecimiento económico ustedes como profesionales como investigadores como periodistas saben muy bien y la base del programa económico ha sido la nacionalización yo soy anticapitalista voy a morir anticapitalista porque el capitalismo nos roba nuestros recursos naturales usted sabe muy bien como periodistas y cuando nos liberamos económicamente no solamente estabilidad política social sino crecimiento económico con reducción de la pobreza y por eso duramos casi 14 años claro la derecha sometida a la política norteamericana nunca nos va a ganar y viene el golpe del Estado esa es la diferencia y sorpresivamente ahora hay muchos países están planteando asambleas constituyentes su derecho no es que está pensar insinuando que nosotros estaríamos imputando su derecho su planteamiento salvo de sus pueblos quiero que sepan ese tema compañero la prensa acaba de informarme usted también está informado me ha sorprendido que la corte internacional de derechos humanos diga que la derecha no es un derecho humano ustedes pueden revisar revisar el pacto de San José de Costa Rica donde el artículo 23 afirma que que la derecha es un derecho bueno ahora sabemos pues a quien corresponde la corte internacional de derechos humanos a quien responde a quien obedece con quien trabaja la OEA así aprovecho esta oportunidad compañero la prensa que importante importante como refundar la OEA por no decir cerrar la OEA una institución de América antes de llamarla aliviada esta institución debe estar al servicio de la gente humilde a todos los pueblos queremos una OEA del pueblo y no del imperio queremos una OEA al servicio a la gente humilde a la gente pobre ayudando y no a una OEA antidemocrática no a una OEA que solo promueve golpes de Estado ¿cuál es la diferencia con el imperialismo? el imperialismo y el capitalismo impone sanciones económicas bloqueo económico promueve golpes de Estado a gobiernos y a presidentes antiimperialistas además de eso promueve gesta racismo fascismo que es la obligación de todas y todos como respetarnos entre seres humanos somos tan diversos la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad de nuestra dignidad ¿cómo podemos sobrevivir de manera en armonía entre humanos en armonía con la madre tierra? y esta clase de instituciones como la corte internacional de derechos humanos solo promueven pues en confrontación entre los países como la OEA el gran golpista ustedes saben por qué expulsaron a Cuba de la OEA por ser comunista quiero recordarles si algunos hicieron seguimiento cuando ya llegué a la presidencia mi primera participación en la cumbre de las Américas donde participan presidentes de Estados Unidos todos los presidentes de América yo me presento siendo colegas presidentes yo soy comunista yo soy socialista ahora expulsenme de la OEA y no me expulsan hasta ahora porque no no se expulsan pero ¿qué significa eso? que la guerra fría impulsada por Estados Unidos está fracasando ustedes saben también seguramente ustedes también están sindicalizados en la federación o en la confederación de periodistas los movimientos sociales bajo la doctrina norteamericana somos terroristas a los terroristas que hemos ganado las elecciones otro fracaso es la limpera norteamericana con problemas entonces se evidencia no solamente es de Bolivia sino en toda América Latina y en todo el mundo bueno muchas gracias compañeros la prensa a la mañana podemos tener un encuentro con los medios sociales agradecemos esta conferencia yo les decía vamos a convocar la conferencia y de verdad quiero decirles hermanos y hermanas me han doblado mucho quiero decir muy sincero me han doblado mucho que ustedes no me dejen almorzar ni me dejen cenar no todos algunos de ustedes no comparto con esa muchísimas gracias por venir la conferencia conferencia de prensa que el hermano Evo Morales Aima acaba de brindar en el hotel Westin hotel donde está hospedado juntamente con la delegación que lo ha acompañado vamos a irnos con estas imágenes y con esta información de retorno hasta Estudio Central muchísimas gracias gracias un saludo un saludo un saludo Gracias.